¡Oh! 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 Hoy inmortales, el grito saldrá ¡Libertad! 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 Hoy el ruido de todas las cadenas ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Lgole el haltenado y guayano ¡Libertad! 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 A gran pueblo argentino salud, a gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, a gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, a gran pueblo argentino salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!